Música Que bonito es amanecer y sentir tu presencia Que bonito es saber que tu estas tan cerca de mi Es hermoso escuchar tu voz como una brisa fresca Contraste a la luna y amor me siento tan feliz Son tan lindos los momentos que pasamos juntos Me siento el ser mas feliz del mundo cuando me encuentro cerca de ti No quisiera ni pensar que un dia voy a dejarte De ti nunca voy a separarme porque no puedo vivir sin ti No quisiera nunca nunca estar solo Sin ti no puedo vivir porque solo tu tienes palabra de vida Sin ti no tengo a donde ir Porque eres tu, la razón de mi vida Música 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 A donde quiera que yo voy Tu siempre has dormido En mis momentos de aflicción me sabes sostener Tu mano me ha levantado las mesas que he caído Y me ha levantado las mesas que he caído Y me da la fuerza para mantenerme de pie Incosible es vivir si tu no estas conmigo Porque solo tu eres el motivo Por igual me siento tan feliz No quisiera ni pensar que un día voy a dejarte Y nunca voy a separarme porque no puedo vivir sin ti No quisiera nunca nunca estar solo Y nunca voy a separarme porque no puedo vivir sin ti Sin ti yo no puedo vivir porque solo tu tienes palabra de vida Sin ti no tengo a donde ir porque eres tu, la razón de mi vida Sin ti yo no puedo vivir porque solo tu tienes palabra de vida Sin ti yo no puedo vivir porque solo tu tienes palabra de vida